A casi un mes de haberse realizado un pleno extraordinario encabezado por la magistrada Blanca Stalin, en donde se le otorgó un amparo a Minor Motto para que éste pudiera regresar como juez de instancia penal, este martes, en otro pleno extraordinario, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Consejo de la Carrera Judicial que proceda a dar cumplimiento al ordenado por la Corte y que lo reincorpore a sus labores como titular del juzgado tercero pluripersonal de primera instancia penal como juez A. Al momento, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia se han negado a indicar cuáles han sido las razones y criterios por las cuales decidieron retornar a sus labores a Motto, luego de que en la misma Corte decidieran darlo de baja por el abandono del cargo, debido a que éste no se presentó a su puesto luego de vencida una licencia que solicitó para formar parte de la Corte de Constitucionalidad por tener en ese momento dos órdenes de captura en su contra, mismas que recientemente fueron anuladas. De momento, aún se desconoce cuándo Motto volverá a tomar posesión del cargo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!